Hola amigos, hoy vamos a hablar de cables siliconados Tengo varios modelos de cables que compré para hacer sondas de medición para los multímetros que tengo Aquí les presento varios modelos, son todos siliconados Hay de 12 AWG, 14, 16, 24 Vamos a empezar para mostrarles la calidad de los cables siliconados Porque entre ellos también hay calidad, obviamente Y vamos a empezar por este cable que es de un multímetro Flu Que en su día se me rompió Hemos hecho un vídeo ya de esto, simplemente les quería volver a recordar Que lo que hace que sea más liable y cuando uno lo estruja o lo aprieta Que vuelva a su posición, es los hilillos que tiene el cable siliconado Si ustedes lo ven aquí, estos hilillos, pues puede ser que no lo aprecien Pero yo que lo estoy viendo de cerca, aquí hay cientos de hilillos Y esto hace que sea muy maleable el cable Si yo lo quiero doblar, aunque sea uno, lo presiono fuerte, ejerzo presión muy fuerte Y vuelve a su posición Este cable, por ejemplo, no tiene impreso o serigrafiado en el cable De qué voltaje es, temperatura que soporta Pero este cable de este, este fue en su día en su punta Se me rompió de tanto usar Y las especificaciones lo están viendo, no hace falta que repita para no alargar el vídeo Simplemente les quería mostrar que es un cable de doble protección Aquí lo pone, doble protección Porque tiene doble protección Lo ven el blanco y ven el rojo también Y en el centro el hilo de cobre Soporta hasta 10 amperios Con su simbología de información importante En que estos soportan 10 amperios Hay que estar con la mano seca Tener zapatos aislados de tierra Si suponemos, somos conscientes de que está pasando 10 amperios por aquí Porque la punta pone 10 amperios Y si estamos midiendo 10 amperios, pues no hay que tocarlo Entonces, todas esas informaciones Este símbolo nos hace recordar Pasando a esto Vamos a ver la calidad de los siguientes cables Este es un cable que compré, cable siliconado Aquí si viene serigrafiado La calidad Vamos a verlo Para que lo vean ustedes mismos Pone 16, perdón Ahí 16 AWG Que está en medida americana Todos están en medida americana No he conseguido ninguno Que está en medida métrica 200 grados centígrados Y si vemos la calidad, por ejemplo Vamos solo a presionar uno Ven cómo se queda No vuelve a su posición Pero es siliconado No es tan malo dentro de sí Vuelve un poco a su posición Pero no es tan bueno como los del Fluke Pero no está mal No es como los cables normales Que se usan para el tendido eléctrico en casa Que es más duro y más áspero Bueno, vamos a pelarlo una vez Para ver el interior del cable de cobre Vamos a pelar este mismo Si vemos aquí, por ejemplo Tiene hilillos Pero no son como los del Fluke Se ven los hilillos Tiene que ser así Para que sea maleable Mientras más hilillos tenga Es mejor El cable Es de mejor calidad O está más caro Porque es más difícil fabricar Con tantos hilillos Se rompen Tiene que haber más control de calidad Pasamos al siguiente Este es un cable de 18 AWG Si lo presionamos Igual Demora en regresar la posición Pero tampoco es malo del todo Podría ser mejor No es recomendable Pero tampoco he conseguido Un lugar donde vendan cables Y que me digan Que tiene hilillos muy finos No suelen especificar esto Los vendedores Vamos a También A pelar para ver el hilillo Sacar el aislante Y este se nota La rigidez del cable Tiene muchos hilillos No es como Los cables de tendido eléctrico doméstico Pero podría tener más Este es un cable que compré En una tienda electrónica Que me decían que era especialmente Para multímetros Y De esta manera deja mucho que desear también Habían dos tipos de cables siliconados Y este ponía especialmente para multímetros Pero Visto lo visto Esto no cumple su función tampoco Al no verlo Y al ser una compra en internet No pude ser otra cosa más que arriesgarme Y no me ha salido tan bien Los cables que hemos visto Tienen Este cable Bañado De estaño Estañado Y este es de cobre En calidad Este es mejor Pero no se vuelve a su posición normal Pero Dentro de todo También es manejable Es suave Suave el tacto Todos estos cables siliconados Son suaves al tacto Este es igual Lo combinieron juntos Simplemente Para no lograr el video Vamos a proceder A Pelar Es iguales de cobre Este cable Cable sería más caro La silicona mismo Si ustedes ven La silicona es un plástico Pues agradable al tacto Es como una goma Vuelve a su posición Original si uno lo presiona Este cable Este cable Este es de 16AWG Si lo pueden apreciar 16AWG 200 grados centígrados Tampoco no es Tanto de calidad Ninguno Hasta ahora Igual a los del Fluke Más que todo Por los hilillos Este también es otro cable Estañado Es más económico Se puede ver Todos son De la misma calidad O sea Los hilillos son más gruesos No tiene punto de comparación Estos hilillos con el otro El del azul es más grueso Hay calidad y calidad Yo hasta ahora Yo he comprado muchos cables Y ninguno La verdad se ha igualado Tampoco no sé Donde venden Lo he buscado Pero no he encontrado Si alguien conoce Por favor Que me avise Este es igual Más de lo mismo Tiene muchos hilos Este cable Es de Cable siliconado 600 voltios 200 grados centígrados 14AWG Igual Cable estañado Es de menor calidad Que el cobre Y esto es más de lo mismo Amigos Ya les digo Que igual es estañado Pero tiene cobre No es que sea estaño puro No se puede apreciar Pero si uno lo corta Transversalmente Se ve Se ve el cobre No es estaño Parece que fuese De estaño Pero no lo es Vamos a ver esta punta Por ejemplo No sé si lo podrán Apreciar Pero es muy difícil De apreciarlo Pero yo ya les digo Que si tiene cobre Pero en menor cantidad Es bañado con estaño Para que sea más económico En calidad pues Al estrujarlo Pues vuelve a su posición normal Para las puntas Viene bien Esto es igual Más de lo mismo Ya no vamos a pelar Porque es igual Es estañado Se va a largar el vídeo Y no quiero eso Este es de G18WG No es tampoco No es de buena calidad Es igual cable siliconado Y de aquí Ya estoy viendo Que es Estañado Cable estañado Entre estos Hay calidad Mientras menos hilos Tenga Más rígido es el cable Y más barato cuesta Por ejemplo Este es un cable malísimo Que en su día compré 18WG Y este más malo El hambre Vamos a pelarlo Es muy rígido No lo pueden Bueno no lo aprecian Pero yo que le estoy Doblando con el dedo El cable se ve Rígido Tiene pocos hilos Si ustedes ven Los anteriores Con este Este tiene menos hilos Y cada hilo es más grueso Hasta Hasta se puede separar El hilillo Ese hilo es grueso Si lo yo lo muevo con el dedo Es grueso Y esto hace que Este cable sea rígido Si yo lo Doblo Pues se queda en esa posición Una compra por internet A veces no ponen Las especificaciones No detallan Eso solo pone Que es estañado O bañado de estaño Nada más Este Este Soporta 180 grados centígrados Pone Están apreciando Igual Es igual Cable estañado Se nota igual Los hilillos Son rígidos Le vienen muy pocos Y otra cosa Bueno Esto es algo Que quería que suceda Para que ustedes vean Estos cables Siliconados Son El plástico Perdón La silicona Se quibra muy fácil Por ejemplo Aquí al momento de pelarlo Perdón Por ejemplo Aquí al momento de pelarlo Hemos mordido Hemos mordido Hemos quitado Parte De la silicona De la silicona De la silicona Y esta parte Que ha mordido Para cables Se ha roto Esto ya me ha pasado Más de una oportunidad Estos cables De silicona Son muy frágiles O sea Hay que tener cuidado Y a la más mínima Pues se fisuran También Si pasa por una parte Que tiene filo Tengan la seguridad Que se va a partir Al no tener doble aislamiento Corremos aquí Doble peligro De poder electrocutarnos Que pase un accidente No son como estos cables Por ejemplo De este tipo Que tienen doble aislamiento Aquí es lo mismo La parte de fuera Es muy sensible Ante algo Que tenga filo Se corta Pero la parte Del centro La parte blanca No Tiene doble protección Y esta no lo tiene Todos estos cables Que están viendo Ninguna de ellas tiene Y este es algo Peligroso Es decir Hasta con la uña Lo podría sacar Lo he sacado con la uña Los dos trozos Voy a sacar uno más El tercer trozo Este es lo malo De estos cables siliconados Obviamente Mientras más delgado sea Más fácil Va a ser de sacarle Hasta con la uña misma Al ser más grueso Va a ser muy difícil Pero hay que tener cuidado Estos cables Se usan para laboratorio Para pruebas Con baja tensión 5, 10, 12 voltios máximo Y baja intensidad Por seguridad Tengo más cables Pero no voy a Tampoco mostrarles Se va a dar a ver el video Pero es más de lo mismo Es igual Calidad Pues poca No vendían otro tipo Tuve que comprar esta Igual Es de cable Cobre estañado Silicona Todo esto son de 18AWG Lo necesitaba Varios colores Y por eso compré Todo este kit Ninguno tiene doble protección Todos son de protección simple No he encontrado Tampoco Donde lo venden También compré Este cable Igual que este ya más grueso Es de 12AWG Ya que estamos con este video Vamos a proceder a abrirlo No voy a cortar el cable Esto lo compré Para un equipo de media De tierra Que tengo Necesitaba un cable Necesitaba un cable grueso Bueno aquí ya viene más detalladamente Al ser más grueso El serigrafiado en el cable Se ve mejor 14AWG 200 grados centígrados La mayoría de estos Soporta 200 grados centígrados Excepto los delgados Que ponen 160 50 180 Depende del fabricante Y la mayoría son de 600 voltios Aunque algunos ponen También 3 kilovoltios En continua Pero Hay que fiarse muy poco Porque no son de empresas Conocidas Te ponen 3 kilovoltios Pero No son de empresas Reconocidas Que como estos cables Que si te ponen Pues 1000 voltios Son 1000 voltios Porque está aprobado En laboratorio Y se juegan su reputación Son empresas Que tienen un prestigio Y no Si dicen algo Es porque han hecho pruebas Este es igual Cable siliconado Es mejor Que el cable doméstico Obviamente Es igual No vamos a cortar ya Pero Es cable De cobre estañado Bueno Para terminar Vamos a cortar Simplemente para que lo vean Aquí viene varios hilillos Se nota también la rigidez Yo lo hago así Voy a mostrarles Estañado Esto se suele calentar más El cobre Es más conductivo Que el estaño Pero el estaño es más barato Por eso suelen hacerlo así Vayan pequeños hilos de cobre Con estaño Así Utilizan menos cobre Pero igual cumplen la función Eso depende de La intensidad que quieran Vale A mayor intensidad Se calientan más Y al ser El cable más conductivo Tener más cobre El calentamiento es menor Y bueno Estos cables Pues Si yo lo hago con el dedo Y que parece que estuviera Tocando casi algodón De cobre Es muy suave No son como No son como ninguno Que hemos visto Todos son un poco más rígidos Que este cobre Y este es cobre No es cobre estañado Bueno amigos Está un poco desarronada la mesa Ya simplemente Les quería explicar esto Que en cables siliconados Hay calidad y calidad Yo tengo varios modelos Como lo han podido ver Pero ninguno Se iguala A los de Fluke O otra marca Yo les muestro esto Porque es el que tengo Roto Le podría mostrar De otras marcas conocidas Que también son parecidas No está siendo propaganda Fluke Muchas gracias amigos Y conmigo será Hasta la próxima